Aunque Marta Risco hablando en plata ahora va de mosquita muerta, como si ella siempre hubiese querido lo mejor para Olga y Antonio David, la reportera no ha dejado de mostrar en algunos momentos la que parece su verdadera cara, señalando que decían que Antonio David fue a cenar con ella el viernes por miedo a una exclusiva que le ponía de vuelta y media y que finalmente la que ha acabado haciendo la entrevista ha sido Olga y no ella. No obstante, este no es el verdadero bochorno de la reportera. Lo que sin duda no tiene explicación es que después de todo, Risco pose así de feliz con Jorge Javier Vázquez, mientras el presentador de Sálvame le dice de todo desde su blog en lecturas. Sin sentido que eso sí, Marta intentaba aclarar a las pocas horas después de la aluvión de críticas que estaba recibiendo. Desde luego si Rocío Flores se ha decepcionado con Olga por hacer una exclusiva sin avisarla, más se debería decepcionar a Antonio David con una novia que después de todo es capaz de seguir haciéndose fotos con Jorge y Javier, parece que bailándole el agua por los pasillos de Mediaset.